Este no es el típico vídeo con picadas en directo. Bueno, es lo que tienen, suelo simple y sin muerte, pues... ¡Otra, otra, otra! ¡Y esta sí que se ha enganchado bien! Y es el típico vídeo con tomas subacuáticas súper chulas. Ni veréis en él técnicas, recogidas, tips, etcétera, etcétera. ¡Dios, qué tal, Hugo! ¡Es mi récord de...! ¡No te sueltes, no te sueltes! ¡Dios, chaval! ¡Dios, chaval, cuando lo veas! ¡No, no, no, qué picada! Este es un vídeo que... Bueno, mejor míralo y nos vemos al final. ¡No te sueltes, chaval, de nuevo! ¡Salida! ¡Mirad qué espectáculo! Nuestro Alborán FX2. Iremos en busca, a ver si vemos algún buen palometón, algún espetón mañanero, alguna buena jova. Y si no, pues de lo que surja. Si no vemos actividad, pues nos alejaremos de la costa. Y buscaremos bancos de túnidos. Túnitos, vacuaretas, etcétera, etcétera. ¿Nos acompañáis? Con un drop, con un chico pequeñito drop. ¡Guau! ¡Dios, qué mala leche! ¡Lleva ya! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Qué parte, qué parte, qué parte! ¡Qué parte, qué parte! ¡Toma ya! ¡Sí, señor! Ahí está, disfrutando. ¡Muy fuertes estas, eh! Esto es para Coreta, colega. Esto es para Coreta, colega. ¡Guau! Y están viniendo todas atrás. Están viniendo todas atrás para pegarle viaje. ¡Sí, sí, sí! ¡Mirad, mirad cómo van de abajo, tío! ¡Van de abajo para comérselas! ¡Yo creo que es para Coreta, eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, hola, 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 hola! ¡Esta sí es la prueba! ¡Mierda, me va a enredar por la huella, hija! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya me ha partido! ¡Sí, sí! ¡No saben na! ¡Dios, el único chico que tenía 20 gramos, tío! ¡A partido, a partido, a partido, a partido, colega! ¡Dios! ¡Es que están fuertes, pero fuertes, fuertes, eh! ¡Ven, ya ve bien! ¡Ven, ya ve bien! ¡Chico! ¡Dios! ¡Que salta, que salta, que salta, que salta! ¡Dios! ¡Ha ido a buscar la cuerda, tío! ¡Guau, guau, guau! ¡Esta es de las guapas, eh! ¡Si no se escapa, foto, Jordi! ¡Guau, guau! ¡No quiere entrar! ¡Guau, ya, ya! ¡Ya está la otra gorda aquí detrás! ¡Los tíos que están fuertes ya, eh! ¡El tamaño que tienen, tío! ¡Y no quiere entrar, no! ¡La madre que la parió! ¡Entrate ya, tía! ¡Que no quiere, no! ¡Mirala! ¡Dios! ¡Suscríbete! ¡Jordi! 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 ¡Qué espectáculo de meses, tío! ¡Jordi! ¡Jordi! ¡Qué fuertes están ya! Para que no parta... ¡Jordi! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Jordi! 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 ¡Que bonita! ¡Que bonita! ¡Que bonita! ¡Madre mia! ¡Mira! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Preciosa! Los figuegos ¿Handrop? ¿Rigsway? Sí. Hostia, que dientes tienes ya, colega. A la bola. ¡Están, están! ¡Están, Jordi, están! ¡Tira ahí al lado! ¡Madre mía, cómo se escapan, tío! Bueno, es lo que tienen. En suelo simple y sin muerte, pues... ¡Otra, otra, otra! ¡Y esta sí que se ha enganchado bien! ¡Otra, Jordi, otra! ¡Qué bonita! ¡Buah! ¡Buah, qué bonita! ¡Le venía un bachazo detrás que lo flipas! ¡No! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Buah! ¿Eh? No, no, yo también, pero... Es igual, lo quiero deportivo, tío. Es de lo que se trata. He pinchado una muy gorda de esas ya que empiezan a ser atigradas, que tienen colores... No sé si las has visto nunca. Cuando se empiezan ya a hacer grandes, cogen colores... cogen colores como atigrados. ¡Otra! ¡Otra! ¡Buah! ¡Buah! ¡Que se están! ¡Buah! ¡Que se están a la paradinha! ¡A la paradinha! ¡Buah! ¡Estás guapa! ¡Dios! ¡Que se... ¡Olla, tío! ¡Buah! ¡Cómo se sueltan, colega! ¡Uf! Bueno, pero ahora como es bonito, ¿no? ¡Pincharlas para que no las jodan! ¡O sea que...! Y hace lo que se trata. Sí. ¡Y pescado también! ¡Uah! ¡Loro, que picada! Pues le pienso tirar cruzado a la estela Anda que no he pescado veces así Anda que no he pescado veces así Pescando la estela de los barcos ¿Ves? A la estela, a la estela, a la estela del barco No es la primera vez ni la última Si sabe más el diablo por viejo que por diablo Gracias por la estela Spinnaker, no, l'Arctic, l'Arctic, perdona Tela, eh, como dobla Como dobla l'Arctic Madre mía, si es que me mete la puntera dentro del agua, tío Dios, qué tal Hugo, es mi récord de... No te sueltes, no te sueltes Dios, chaval Dios, chaval, cuando lo veas No te sueltes, no te sueltes Guau, tío Guau, tío Que guapo, tío Nunca había sacado uno tan gordo a Jake Un pajel Un pajel Eh, pero pajelaco, eh Foto, 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 foto Hola, tío, menuda pandereta, colega Claro, que tú habrás sacado surfcasting seguro de más gordos Pero, tío Así a Jake Ojo, eh Joder, tío Qué pasa de colores Qué bonito Guau, 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 guau Mira, así son todos Ya sé que los habrá mucho más gordos, eh Pero, tío Así que esto Guau Jordi, saluda cámara 7% de batería Este, como habéis podido ver Es un vídeo de pesca Pero a la vez Es un vídeo de denuncia Distinto a los demás Sin enseñar atrocidades Sin enseñar qué se hace mal Sino simplemente disfrutando de alevines No perdamos de vista Que aún A pesar de utilizar equipos Ultraligeros O muy ligeros Pescamos con anzuelos Sin muerte Para castigar A los bancos de alevines Tanto de llampúas Como de vacoretas Para evitar Que pinchen Que coman Que caigan En los capazos De los Centenares Iba a decir miles Pero que seguro que también lo son A los centenares De Eh Matapeses Fríes sartenes Llena capazos Llamadlo como queráis Para el consumo propio Está bien Es más La pesca deportiva Debería servir Para controlar Y frenar El consumo De la pesca Que conocemos Más tradicional O más Profesional Así que Nada Espero que lo hayáis disfrutado La mitad Que yo Protagonizándolo Editándolo Y ahora Compartiéndolo Y así que nada Solo con que llegue A un 10% De los que lo vean El mensaje Y lo cumplan Yo Ya me doy Por más que se haya dicho Hasta la próxima Chao Chao Bacalao